Ya, a ver, antes de ir a las noticias, nuevamente estamos sin la señal FM, sin la señal 4 y sin la señal 4.1. O sea, estamos solamente por AM y streaming. Y creo que es momento de decir, bueno, esto ustedes seguramente se han dado cuenta de que ha sido reiterativo, reiterativo, y lo vuelvo a decir, reiterativo. Ya varias oportunidades hemos estado fuera del aire con la radio FM y con el canal 4 y 4.1. Bueno, tenemos que decirlo derechamente. Toda esta oportunidad que le estamos contando han atentado contra nuestra fibra óptica. Han atentado contra nuestra fibra óptica. No hemos podido captar quiénes son. Pero se arregla la fibra óptica, nuestros técnicos arreglan la fibra óptica y después la vuelven a cortar. Hemos encontrado vestigios de que han cortado la fibra óptica con sierra. Entonces, contra eso no podemos hacer nada, lamentablemente. Así que le pedimos las disculpas correspondientes. Vamos a esperar que nuestros técnicos nuevamente vuelvan a arreglar para que podamos estar con ustedes. Pero de verdad, le pedimos mil disculpas por no poder entregar las señales porque nuevamente nos han cortado nuestra fibra. ¿Ya? Vamos a las noticias a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos. Cerca de 60 pasajeros de un vuelo LATAM no pudieron salir de Punta Arenas y alegan que hubo una sobreventa de pasajes en este vuelo. Hay molestia por parte de las personas que quedaron parados acá. Varias horas estuvieron más de 60 pasajeros sin poder abordar su vuelo desde Punta Arenas a Santiago. Muchos de ellos debían viajar por asuntos urgentes, de los cuales no tuvieron solución y no pudieron concretar su viaje a la región metropolitana. En el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas se pudo conocer que varios de los pasajeros afectados alegaron por una sobreventa en los pasajes donde no se adoptaron tampoco las medidas sanitarias exigidas producto de la pandemia, como tampoco se implementó el distanciamiento al interior del avión. Nosotros con mi papá, que es adulto mayor, viajábamos por funeral de mi abuelo que falleció el día lunes en Santiago, adulto mayor. Como no fue por tema de coronavirus, la funeraria nos dio la opción de poder esperarnos a nosotros dos para poder hacer la ceremonia el día de mañana en la mañana. Y ahora llegamos, mi papá, como es adulto mayor, ingresó antes y me llama y me dice que por favor trate de ingresar porque los vuelos están, o sea, el vuelo ya está sobrevendido. Sí, la verdad es que estamos bien afectados porque nuestro papá iba a viajar a la cremación de su papá. Entonces, es súper delicado, estamos muy afectados. Además, la respuesta que nos da el supervisor no tiene fundamento. Dice que no existe un protocolo dentro del avión para sentar a los pasajeros, eso es... Es inentendible que si un vuelo dispone de 250, por poner un número, ¿no? 250 asientos, se venden 350. Eso es lo que no, digamos, no tiene explicación ni es fácil de entender. Los vuelos van llenos, lo que tampoco puede ser. ¿No es cierto? Tendría que haber algún tipo de distanciamiento entre los vuelos, ofrecerle algún tipo de seguridad a la gente. Que no lo está ofreciendo, o sea, independiente del problema de que a todos, ¿no es cierto?, la gente que está por viajar le provoca el hecho de que te cancelen un vuelo porque te genera un problema, todos teníamos... Vamos, en esta circunstancia, viajar a Santiago, no viajas por el placer, viajas porque tienes que hacerlo con un trámite específico. A pesar que se intentó tener la versión de la empresa Latam en el terminal aéreo magallánico, los encargados no dieron ningún tipo de versión, dejando en evidencia aún más el malestar de los afectados que adelantaron que se reunirán para interponer una demanda colectiva por los perjuicios que le provocó a todos quienes tenían que ir a funerales o atenciones médicas a la región metropolitana. Sí, nos enviaron un video también que nos vamos a reservar, por supuesto, en el cual se muestra el vuelo lleno, pero lleno, lleno, y la distancia, nada, porque usted sabe que ahora los asientos, los vuelos son mucho más juntos, más acotados los espacios para poder, obviamente, meter más pasajeros. Y, claro, los vuelos están llenos. Y no hay la distancia que se requiere, ¿no?, entre asiento y asiento, ¿no? Están todos los asientos ocupados. Hay molestia. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. 7 con 26. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Saludos para quienes están por la señal Claro y TV Red, igual, ¿eh? Un abrazo y sé que nos están viendo por TV Red y por la señal Claro, igual. Vamos a otra información. Tras 12 años en el Congreso, los diputados aprobaron el proyecto de ley del límite a la reelección y fue despachado para su promulgación. Una cantidad importante de diputados y senadores no podrán ser reelegidos. Durante la jornada de hoy, los diputados estuvieron debatiendo y discutiendo el proyecto de ley del límite a la reelección, proyecto de ley que finalmente, tras seis horas de discusión, fue aprobado por los parlamentarios y despachado para su promulgación, la cual debería ocurrir durante las próximas semanas. Dicho proyecto de ley tuvo como base en la discusión los errores que cometieron los senadores el día martes pasado cuando aprobaron dicho proyecto, pero sin la retroactividad. Sin embargo, al escuchar las palabras de los constitucionalistas quienes indicaron que dicho proyecto actuaba in actum, quiere decir que finalmente este proyecto de ley sí contaba con la retroactividad. El diputado Gabriel Boric al respecto señaló que... Creo que esto le hace bien a la democracia y lamento el tono en el que se dio en el debate en el Senado, en donde finalmente terminaron contribuyendo más al desprestigio de las instituciones, al anteponer el interés personal por sobre el bien común declarado. Ahora, lo importante es seguir avanzando en que el financiamiento de las campañas sea transparente. Bueno, hay una importante cantidad de parlamentarios que no van a poder ser reelegidos, ¿ya? 38 diputados y 13 senadores no podrán ir a la reelección, ¿ya? Ahí está el dato, 7 con 29. Su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado. Pingüino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. 7.30, vamos con... Sandra está en línea. ¿Cómo está, Sandra? Hola, muy buenos días. Sí, buenos días. Cuéntame, ¿qué le sucedió? Mire, ayer en la mañana mi auto salió a trabajar y mi chofer no me ha contestado el celular. Llamé a la central de Molinera, donde trabaja mi auto, y el auto, la última carrera que estuvo, fue a las 10.55 en la mañana. ¿De ayer? Sí. Y el máximo me estaba entregando el auto a las 9 y media cuando tenía que pasar a dejar la operadora. ¿En la noche? Sí. O sea, claro, problema de él si no trabaja en todo el día, claro, pero tendría que haber llegado con el auto en la noche. Sí. ¿Y desde las 10 de la mañana de ayer que no se sabe nada de él? Desde las 10 de la mañana que fue su última carrera que aparece en la central, porque me enviaron la hojita de él donde llevan el control en la central. ¿Y has consultado con su familia? Sí. Llamé a la mamá. La mamá me dijo que tampoco le ha respondido el teléfono, que ella le ha dejado un mensaje. Llamé a los carabineros, pero los carabineros me dijeron que tenía que esperar. Bueno, se me apareció hoy día, la familia tenía que hacer la denuncia por presunta desgracia y yo por el extravío de mi auto, porque imagínate con todo esto que está pasando de la famosa pandemia, trabajando en mi auto por 10.000 pesos diarios. Yo no puedo trabajar porque tengo un niño chico. Estoy abrazos cruzados. Me imagino, claro. A ver, ¿qué auto...? Mi auto, bueno, lo que está trabajando, imagínate, lo que hace es para la pura mantención y... Nada más, pues... Oiga, Sandra, ¿qué vehículo es? Es un Chevrolet Stahil. Ya. La patente es HJSJ46. HJSJ46. Sí, tiene un letrero que se vende. Ah, ok, ya. A ver... Ahora, es taxi, no es colectivo, ¿cierto? No, es taxi, está trabajando en la central molinera. ¿Tiene el logo del radio taxi? Sí, mi auto está legal. No, por eso te digo, ¿tiene el logo del radio taxi molinera? Sí. Ya. ¿Me repites la patente? Lo compré ahí y ahí está trabajando. ¿Me repites la patente, por favor? SJ... SJ... No, perdón, HJ. Ah, HJ... SJSJ... SJ... 46. Ya. Ojalá te podamos ayudar, pues, o sea, y ojalá que no haya pasado nada. Ojalá malo, o sea... Ojalá Dios quiera... Porque no es habitual que pase esto, que te roben el auto es habitual. Sí. Pero que el conductor desaparezca y no se sepa nada de él ya es poco extraño. Sí. Ojalá aparezca Sandra. Sí, ojalá porque es lo único que tengo, Jorge. Imagínate, más encima pagando mi auto, o sea... Sí, sí, me imagino. En el banco, claro, ahora estuve postergación de cuota, pero imagínate cuáles son las postergaciones. Pago una letra de 353.000 pesos. Ahora, después, cuando termine de pagar, voy a tener que terminar pagando 400 y tanto. Claro. Tengo otras de 100 del mismo crédito, igual voy a terminar pagando 130. Y yo el auto lo paso por 10 lucas diarias, que como te decía recién... ¿Y ahora es para pagar la cuota? Es prácticamente para la mantención del auto, nada más. Claro. No me alcanza más y yo, viviendo de llegada y no tengo nada, o sea... Estamos abrazos cruzados en este momento y con un hijo pequeño, ¿a dónde? ¿Cómo lo hago para trabajar? A ver si te podemos ayudar, Sandra, ojalá te vaya muy bien, ¿eh? Ojalá, Dios quiera, porque por el lado de ustedes siempre hay noticias de los auditores. Vamos a tratar de ayudar, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Un buen día. Chao, hasta luego. Ahí está. Si alguien veste, este es un taxi, ¿ah? Es un taxi. HJSJ46, esa es la patente, ¿ya? Ojalá podamos ayudar. Hacemos un auto, ya regresamos con más. No se vaya, gracias. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Hola, viene el invierno. Ah, por eso te recomiendo estas acciones sencillas. Sellar puertas y ventanas, así evitamos que se filtre el frío y conservamos el calorcito. La casa se tiene que ventilar para reducir la humedad y que entre el sol. Así ahorramos y pasamos un invierno tranquilos. Conoce las alternativas en energías y utilízalas eficientemente, mejorando tu calidad de vida y la de tu familia. Prefiere leña seca, pellet, gas o electricidad y ahorra el consumo. Visita CambioTuEnergía.cl. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile. Porque INE del MAG nos importas. Desde ahora cuentas con un número gratuito de atención al cliente, el 800-800-400. Este número refuerza nuestros canales no presenciales para atender todas tus consultas y trámites. Recuerda comunicarte gratis al 800-800-400. Visitar nuestra oficina virtual en www.edelmach.cl. Escribir a nuestra cuenta de Twitter, arrobaedelmach-sos o correo electrónico, atencióndeclientes, arrobaedelmach.cl. Edelmach, comprometidos con tu seguridad. Tenemos la energía para Magallanes. Servicio de Salud Magallanes informa. Epidemiológico. Llame primero a Salud Responde al Fono 600-360-7777. Juntos, prevengamos el coronavirus en Magallanes. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ferrosur. Ventanas de aluminio y PVC. Experiencia y seriedad. Precios muy convenientes. Compruébelo. 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC. Con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Balmaceda 854. Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas arroba yahoo.cl. Ferrosur. 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Siete de la mañana con 37 minutos. Seguimos con ustedes acá en P1 Radio en este día. Agradeciéndolos, por supuesto, que sigan en la sintonía. Estamos sin FM, sin Canal 4 y 4.1 digital. Estamos solamente por AM 590. En TV Red, Canal 30. En Claro, Canal 42. Canal 62 en Porvenir y Canal 10 en Puerto Natales. Así que, a los que les gusta escuchar la FM. A la antigua nomás, en AM. Ya vamos a solucionar el problema. El tiempo hoy día, viento de hasta 60, 50, 60 kilómetros aproximadamente. Algunos chubascos vamos a tener. Pero eso, para mañana ya se espera un poquito más de frío y con algunas precipitaciones. Para algunos chubascos hoy día. ¿Ya? Si usted no alcanzó a escuchar los titulares de las siete, como siempre, se los repetimos. Estos son los titulares. Cerca de 60 pasajeros de la empresa LATAM no pudieron salir de Punta Arenas y alegan que hubo una sobreventa de pasajes en el vuelo al norte del país. Y tras 12 años en el Congreso, diputados aprobaron un proyecto de ley de límite a la reelección y fue despachado para su promulgación. En total, 38 diputados y 13 senadores no podrán ir a la reelección. Y con el eslogan, Restaurante Seguro, los vellos de estos locales presentaron protocolo a la Seremia de Salud para poder reabrir ante el temor de la quiebra que afectaría por lo menos 50% de los lugares de gastronomía. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Bueno, respecto al último titular, se creó Gastropuc. Con este eslogan, Restaurante Seguro, los dueños de los locales van a presentar un protocolo a la Seremia de Salud para poder reabrir ante el temor de la quiebra que estaría afectando por lo menos a un 50% de los locatarios. Representantes de la industria gastronómica de Punta Arenas advirtieron que más del 50% de las empresas del sector podría quebrar en la ciudad debido a la magnitud de la crisis generada por la pandemia de coronavirus. Por este motivo, pidieron al gobierno y las autoridades sanitarias una serie de medidas para hacer frente a una situación cuyas pérdidas alcanzan ya el 50% de las ventas anuales. Jaime Jelincic, representante de la naciente Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos de Punta Arenas, Gastropuc, expresó al respecto. Hay experiencias de ayudar a sectores cuando son afectados, como fue la inundación del sector o como cuando fue el incendio del país. Hubieron instrumentos que ayudaron directamente a un sector que está tan golpeado como el caso nuestro, este sector turístico gastronómico, que la verdad, si no se le dan ayudas directas, y que sean amplias, que mayoritariamente lleguen a todos los que se están afectados, la verdad que hacernos concursar no tiene ningún sentido. Según informó Jelincic, más de 3.800 trabajadores del sector están paralizados y los empresarios deben pagar solo en arriendos, sumas que van desde los 2 a 3,5 millones de pesos mensuales, por lo que piden medidas urgentes de las autoridades. Y adicionalmente, ayer se reconoció por el intendente de instituciones financieras que la ayuda está haciendo lo que los bancos quieren, no lo que se necesitan las empresas. Entonces, por lo tanto, acá hay un tema que toca dar una ayuda que objetivamente cumpla las expectativas que se habían generado con este aporte que había hecho Banco Central vía las instituciones financieras. Y no está pasando. Y alguien tiene que hacerse responsable. No pueden decirnos solo que es un problema la banca. Por algo los ministerios, las autoridades, Hacienda, Economía, se responsabilizaron, hicieron un negocio con la banca. No puede ser que nos dejen a nosotros en una relación tan desigual con la banca. Finalmente, plantearon la necesidad de que las autoridades sanitarias autoricen un plan piloto de apertura, a contar del mes de junio, tomando todas las medidas sanitarias que sean necesarias y para las cuales el sector se comprometió a seguir rigurosamente. Ahí está, pues, Gastropuk, ¿ya? Restaurante seguro, ese sería el eslogan para poder comenzar a funcionar siempre y cuando la seremia de salud autorice esto, ¿ah? Estamos con Sandra nuevamente. Sandra, ¿cómo estás? Más tranquila, parece, ¿no? Algo, Jorge, porque me acaban de llamar de la central que el chofer estaba pidiendo frecuencia, así que pidieron que por favor se vaya a la central. Ya, ya. Bueno, ahí tienen que conversar ahora a ver qué pasó. Sí. Nada, pero lo bueno es que apareció. Y él está bien, que es lo más importante. Sí, eso es lo más importante. Perfecto. Imagínate toda la angustia de no poder dormir en toda la noche. Claro, no me imagino, vos. Bueno, tenés que conversar ahí, vos. Pero lo importante es que tu auto está bien y el chofer igual está bien. O sea, no sé cómo está el auto porque pedí que por favor se acerque a la central. Ya. Sandra, que te vaya bien. Igual usted. Gracias. Igual que te vaya bien, gracias. Ya se aclaró la situación entonces ahí con este vehículo. Y el chofer está bien, que es lo importante igual, ¿no? Vamos a la unidad móvil con Francisco Díaz y Juan Carlos Salvador en cámara. ¿Dónde están muchachos? Buenos días, buena jornada. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Macallanes. Buenos días, Chile y todo el mundo. Nos encontramos en la pasarela de Río Seco donde pueden observar a esta hora que solamente queda poca agua. Queríamos estar presentes para saber cómo podía amanecer la pasarela después de la lluvia, de intensa lluvia, de esta madrugada que afectó bastante acá en el sector norte. Hay poca agua comparado como cuando estuvimos hace un par de días atrás, pero sí es el llamado de toda la gente, de los vecinos, me imagino, porque hay poca agua en este preciso momento, pero si se larga una lluvia, no sé, durante unas 12 horas o más, puede quedar la embarrada, como se puede decir de alguna forma. ¿Por qué? Porque igual se acumula barro al momento de utilizar zapatos, al momento de circular también por el sector. No hay luz, así es, no hay luz en la pasarela, poca agua en este preciso momento. Pensé que se podía acumular un poco más de agua, pero no. Eso también es algo positivo por el momento para que las personas que circulan por el sector de Río Seco puedan circular lo más bien y poder cruzar la carretera. Pero igual es la precaución que deben tomar, sobre todo porque ha bajado mucho la temperatura, Jorge, está muy helado afuera. Si usted tiene que salir, salga bien abrigado, protéjase la mascarilla de uso obligatorio y también si usted tiene unos buenos guantecitos, orejeras, utilice porque de verdad hace bastante frío en nuestra comuna y la región en general. Muy bien, gracias. Gracias, Pacho, se le agradece como siempre. Ahí estábamos en contacto con Francisco Díaz desde la pasarela de Río Seco hasta ahora. 7.45. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Y ayer se sabía también qué iba a pasar con la empresa de estacionamientos, la empresa que cobra los estacionamientos, una reunión del consejo municipal virtual y el contrato con la empresa concesionaria de estacionamiento se va a extender por 20 días más. Con las abstenciones de los concejales Mauricio Bamondes, Verónica Aguilar, Arturo Díaz, Daniela Panicucci y José Aguilante, además de los votos a favor de los concejales Germán Flores, Alicia Stipic, Alejandro Soler y del mismo alcalde Claudio Radonich, se determinó volver a poner en table en discusión dentro de los próximos días la iniciativa que buscaba poner fin al contrato de la concesión de estacionamientos. Claro que de no llevarse a cabo esta nueva propuesta, discusión, automáticamente y pasado los 20 días, se asume la iniciativa instada por el alcalde, que busca poner fin a la relación contractual que une a la empresa de tarjeteros con el municipio local. Tras el fin del consejo municipal, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, comentó al respecto que tal como lo manifestamos hace unos días atrás, hoy el consejo municipal debía votar el término anticipado del contrato de concesión de estacionamientos o la mantención de la actual empresa con las actuales condiciones. Agregando además que del pleno total, cinco concejales obtuvieron y tres, además de mi voto, fueron a favor de dar anticipado al término. A mi juicio, no se han cumplido el contrato, no solo perjudicando a los trabajadores que no tienen sus contratos laborales ni en la cantidad del personal necesario, sino también no se ha cumplido con la entrega de recursos a la municipalidad según lo pactado en el propio contrato y en las bases, explicó Radonich, quien añadió que es una situación compleja, me hubiera gustado que tuviéramos una posición unánime. En el consejo se estableció los fundamentos de los concejales que se obtuvieron, todos coincidiendo que se estaba incumpliendo el contrato, pero cada uno ya es responsable del cómo vota, señaló. Respecto a lo que implica la abstención de los votos, Radonich aclaró que la abstención significó que el contrato de la empresa sigue vigente por 20 días más, y por tanto van a mantenerse los cobros por este mismo tiempo, y por cierto, nosotros seguiremos fiscalizando que se cumpla este contrato, tal como lo hemos hecho todos los días desde la notificación del término que significó que la empresa pudiera responder a ellos. Esperamos que en 20 días más nuevamente podamos votar esta situación para poder dar una solución a un problema que no solo está afectando a la ciudad, sino también, de una manera muy importante, a los trabajadores de esta empresa puntualizó. Durante la votación, dentro de los motivos que algunos concejales aludieron para obtenerse de tomar una determinación, primó un proceso judicial que interpuso la empresa Romeral Sur contra la Municipalidad de Punta Arenas, donde, a pesar que también y al igual que el municipio exigen poner fin al contrato de concesión de estacionamientos, exigen también a su vez el pago de una indemnización por un monto superior a los 2.000 millones de pesos, dando alusión al incumplimiento por parte del municipio a dicho contrato. Es harta plata. Complicado para la empresa también. 7.49. Compañía que no se agota. La que más se escucha. Un nombre. Pingüino Radio. Y vamos a la pandemia. El famoso, el no querido coronavirus. Salud reporta tres casos nuevos de esta pandemia acá en la región de Magallanes. Y están proyectando baja en casos diarios para lo que es los próximos días. La tarde de este miércoles, la Ceremi de Salud Mariela Rojas entregó un nuevo balance del COVID-19 en la región de Magallanes, notificando tres casos en las últimas 24 horas. Con estos datos, la cifra total llega a 1.063 casos del virus respiratorio. En cuanto al reporte de casos, hoy día reportamos tres nuevos casos de coronavirus, todos de la ciudad de Punta Arena y todos sintomáticos. Por lo tanto, a la fecha hoy día ya tenemos 1.063 casos en total de COVID-19. En el Hospital Clínico de Magallanes se encuentran siete pacientes internados en aislamiento positivos a COVID-19 y la tasa de notificación de la región es de 596 por cada 100.000 habitantes. La proyección es de dos a cuatro casos diarios para los próximos días. En cuanto a la cantidad de pacientes hospitalizados de Magallanes internados en el Hospital Clínico positivos a coronavirus, tenemos tres pacientes COVID en aislamiento. En la unidad de pacientes críticos hay cuatro personas positivas a COVID, tres de ellos con soporte respiratorio, es decir, ventilación mecánica y grave. Ahora, esto que comenta la autoridad de salud es un tema netamente responsabilidad de todos nosotros. Si queremos mantenernos con tres contagios diarios y empezar a bajar la línea, depende solamente de nosotros y de nadie más. Así que a cuidarnos, a ser responsables y eso va a ayudar a que salgamos más pronto de esto también. Bueno, y continúa el proceso de pago para renovar los permisos de circulación. Lo decía Pancho recién en nuestro contacto, solamente 150 personas se atiende por día. ¿Cómo lo hacen? Usted va, le entregan un número. Se desarrolló en forma normal esto. Con el objetivo de movilizar el proceso de pagos para renovar el permiso de circulación, la Municipalidad de Punta Arenas continúa con el proceso de atención presencial al público en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en la avenida Cristóbal Colón, número 1250. Los usuarios pueden acercarse a las dependencias del recinto educativo de lunes a viernes, de 8.15 a 13 horas, en donde la jefa del Departamento de Permisos de Circulación, María Isabel Águila, advirtió que existe la posibilidad de que no todos puedan concluir sus trámites dado el tope de 150 atenciones diarias como máximo. Vamos a hacer entrega de números, 150 números diarios. Eso va a ser lo que se va a atender y es solamente renovación de permisos de circulación y la gente que tenga sus cambios de nombre también. Las copias de los documentos que deben entregarse son la de la revisión técnica, emisión de contaminantes y el certificado de homologación, seguro obligatorio de accidentes personales con vigencia hasta el 2021. Todos estos papeles que deben estar debidamente cortados para ser entregados, la renovación de permisos de circulación de empresas con más de 5 vehículos se deben gestionar previamente al correo consultaspermisos arroba e-mediopuntarenas.cl al igual que otros trámites tales como la primera inscripción, traslados, vehículos que el año pasado hayan pagado en otra comuna y reemplazos de taxis y taxis colectivos, entre otros. Vamos a hacer entrega de números, 150 números diarios. Eso se va a hacer lo que se va a atender y es solamente renovación de permisos de circulación y la gente que tenga sus cambios de nombre también. Según lo señalado por la jefa del Departamento de Permisos de Circulación, por el momento se está viendo de qué forma se va a dar respuesta para el control de los taxímetros. Estamos viendo de qué forma se va a trabajar. ¿Por qué? Como se amplió el plazo de los permisos de circulación, que es ahora hasta el 31 de agosto, y eso va asociado con el control de taxímetro. Vamos a aplicar esa norma y de ahí vamos a tratar de agruparlos por paradero o a través de la asociación. Estamos viendo cómo trabajarlo de la mejor forma. De esta manera las personas podrán pagar su permiso de circulación hasta el 30 de junio, tanto de manera presencial como online, en el sitio web www.puntarenas.cl, ya disponible. Respecto a la atención de públicos en las oficinas centrales de la Dirección de Tránsito, ubicadas en calle 21 de mayo 1133, la recepción de públicos se encuentra cancelada hasta nuevo aviso. Cabe señalar que no se cobrarán multas ni intereses por la renovación del permiso de circulación, debido a que la extensión del plazo contempla el mantener los precios establecidos en marzo. Ahí está pues, solo 150 números, ojo, que quede claro, porque algunos dicen, ¿a qué hora atienden? No, si comienzan a atender a las 8 y media. Pero usted tiene que tener un número, si no tiene número no lo van a atender. Le recomendamos llegar temprano para que tome un número y después de eso capaz que si está por el ciento de algo se pega una vuelta y después vuelve y lo van a atender, ¿ya? A ver, consulta, dice, ¿ya levantaron el cordón sanitario para poder salir de Punta Arena? No, no se ha levantado. ¿Usted sabe sobre los arriendos de vivienda y dónde hay que llamar? Depende, es donde viva y el número que le corresponde. Una pregunta, ¿tú sabes los vuelos se normalizaron? No, no están normalizados los vuelos. Un grupo de lolos que saltan en la pandereta del estadio Confederación Deportiva por Bilbao vienen a jugar a la pelota traídos por los padres. Capaz que estén autorizados. ¿Consulta, la oficina de TBR que estaba en la Galería Patagonia, estará atendiendo? No, está atendiendo solamente la oficina de Kumanlavic. Buenos días, ¿qué sabe usted de la votación de los lorales que hacían ayer? Ya lo entregamos, el dato. Se lo vamos a repetir un ratito más. Ya, eso. Vamos a hacer un alto. Cuando volvamos, usted hace noticias y que no se vayan, porque tenemos hartas cosas que contarles todavía. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes. Porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. En el número uno de la semana y probablemente de todo el año escuchamos el mejor mix que se pudo inventar. Con ustedes, rica y un table de Sureña. Sin duda el mejor mix en mucho tiempo. Pon Sureña Mix en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu once. Ponla en cualquier momento y verás cómo la vas a disfrutar. Rica y un table. El mejor mix es de Sureña Mix. Margarina con más mantequilla. Prefier alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. De 10 quemaduras en niños, 9 han ocurrido en su hogar y en presencia de adultos. Ahora que estamos en casa, aumenta el riesgo. Revisa nuestros consejos de prevención en quemaduras en www.cuaniquem.cl Cuaniquem, todo por el niño quemado. Cuaniquem le ha enviado una solicitud de amistad a tu corazón. Apóyanos en la colecta online 2020. Recuerda, entre el primero y siete de junio, entrar a desafiocuaniquem.cl para hacer tu donación y apoyar a los niños con quemaduras. Cuaniquem, todo por el niño quemado. Gasco Magallanes informa. Las oficinas comerciales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir atenderán público a contar del lunes 1 de junio en horarios especiales. Desde las 9 a las 10.30 horas se atenderá a adultos mayores, personas con movilidad reducida y embarazadas. Desde las 10.30 a las 13 horas, atención a público general. Recuerde que debe acudir con mascarilla y cumplir con los protocolos de distanciamiento social. Las oficinas han sido sanitizadas y acondicionadas para recibir a nuestros clientes. Gasco Magallanes, calor natural. Buses Fernández comunica a sus pasajeros y pasajeras. Hemos retomado la operación de servicio de carga y encomienda entre Punta Arenas y Puerto Natales. Horarios de atención en nuestros terminales son de lunes a sábado, de 8.30 a 20.30 horas. Viaje de Punta Arenas a Natales, 10 a.m., de Natales a Punta Arenas, 16 p.m. Llámenos en Punta Arenas al 612-2218-12, en Natales 612-414-786. Somos la marca patagónica. Somos buses Fernández. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569-3940-5292. Nosotros preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local a barrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora ocho, en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, 7 grados. Con el auspicio de Ahora el VIP Ineo es online en el arte de vestir. Vamos al contacto a esta hora con transbordador Oshal Brun. Sergio Vega, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Jorge, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues. Cuénteme. Bueno, estamos listos para entregar el informe del movimiento de naves para hoy de San Bordabra Oshal Brun. El ferro Patagón tiene programado viaje para hoy día jueves desde Tres Puentes, saliendo a las 9 horas con retorno de Bahía Chilota a las 14. Esto es en reemplazo del cruce que ayer se suspendió por malas condiciones de tiempo. En primera angostura están operando los ferries Pionero, Patagonia y Cahuéscar, iniciando sus cruces en ambos sentidos entre Punta Delgada y Bahía Azul a las 8 de la mañana y finalizando a las 20 horas. En Río Verde y Pozombí, el ferro y Bahía Azul inicia los cruces a las 8 de la mañana, finalizando a las 20 horas. El servicio Punta Arenas-Puerto Williams lo realiza el ferro Yagán, que salpa hoy jueves desde Tres Puentes a las 18 horas. La carga mayor a piso se está recibiendo a partir de las 9 horas directo al buque. Los vehículos deben presentarse a las 14 horas para su embarque. La ruta de Puerto Natales-Puerto Yungay la tiende el ferro y cruce Australis, que salpó esta madrugada desde Puerto Natales con escala en Puerto Dení, Caleta Tortel. Se espera su retorno para el lunes después de mediodía. Esto es lo que podemos informar por hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio, que le vaya bien. Bueno, gracias, igual por favor. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Brun. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes qué la línea 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren a ganar. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno que no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, vamos a ir a los llamados. Comenzamos con Janet, que está en línea, ¿cómo está? Hola, don Jorge, ¿cómo está usted? Bien, pues, cuénteme. Bueno, yo la llamaba para ver si usted sabe algo. ¿Qué pasó con tantas ayudas que se ofrecieron y en el Distrito 6 no hay nada? No, no tengo idea. Fíjese que yo por lo menos soy adulto mayor y hace un mes y tanto que me inscribí y no llega nada. Yo entiendo que lo que se concesionó de recogió ITV y los leones se lo entregaron a la municipalidad y uno llama y no contesta a nadie, no saben nada y nada. A ver si usted se ha hecho una manito con el alcalde a ver qué pasa, ¿no? Ya, pues. ¿Ah? Ya, Janet. ¿Lo agradeceríamos? Ya, porque le vaya bien. Ya, porque le vaya bien. ¿Cuál? Chao. Chao. Bueno, a ver, estaba leyendo el listado de los parlamentarios que no pueden ir a la reelección. Los senadores que no pueden ser reelegidos son Alejandro Navarro, Andrés Alaman, Carlos Bianchi, Francisco Chaguán, Guido Girardi, Saber Allende, Jaime Quintana, Juan Carlos Letelier, Ricardo Lagos Beber, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, José García Rominot y Juan Antonio Coloma. Los diputados que no pueden ir a reelección. Guillermo Tellier, el comunista, Hugo Gutiérrez, Javier Macaya, Juan Castro, Leopoldo Pérez, Marcela Zabat, Marcelo Schilling, María Hoffman, Matías Walker, Pedro Álvarez Salamanca, Pepe Aout, René Zafirio y Víctor Torres. Esos son los diputados que no pueden ser reelegidos. Me dijo Ernesto Estelina. ¿Cómo está, Ernesto? Don Jorge, buenos días. Buen día. ¿Sabes qué? No sé si es un reclamo o algo parecido. Mire, yo vivo aquí en el pasaje Enrique Villa, 036, Punta Arena, población, Pedro Aguirre Cerva. Y el día lunes me dirigí a la oficina de Gasco porque resulta que el medidor de gas se está hundiendo, se está doblando las cañerías por una baja de terreno que hay en la calle. Ya. Me dirigí en la mañana a Gasco porque primero llamé por teléfono, servicio al cliente, me dijeron que la solicitud que estaba haciendo yo tenía que hacerlo personal. Bueno, estuve dos horas y media, casi tres horas en la fila, tengo 70 años, escarchado de frío, llegué a la oficina, me atendieron muy bien, no lo tengo que negarlo, y les puse mi situación, que si hubiera alguna posibilidad, un servicio técnico o lo que tienen que ver con Gasco, vinieran a ver la situación del medidor porque tengo miedo que con la presión que está haciendo la tierra se hunda más y se quiebre una cañería. Claro, no, obviamente, claro. Claro, empieza a perder gas. Entonces, como yo trabajo en Tierra del Fuego, vengo cada tres meses a mi casa, quería dejar solucionado este problema. Ahora, a ver, se bajó la calle, y al bajar la calle te bajó, te chocó el medidor. Claro, me llevó hacia abajo el medidor. Y eso está hacia afuera, no está dentro de tu casa eso. No, no, no. Claro, porque si está dentro de tu casa le corresponde al dueño casa, como está hacia afuera le corresponde a la empresa. Claro, lo tengo totalmente claro esa situación. Ok. Se bajó el pavimento, se está bajando el muro, ya me quebró prácticamente todo el muro. Yo dejé la visión para que hicieran la lectura de afuera a la calle y ya no lo pueden hacer porque ya bajó como 15 centímetros el medidor hacia abajo. ¿Qué calle me dijo? Enrique Díaz, 0326. Y sabes que, bueno, ya me dijeron, no, si lo vamos a ir a ver al tiro. Me hicieron la orden de trabajo, parece, ahí la señorita. Y yo llamé a Energaz, una empresa que creo que le hacen los trabajos a Gasco. Y ayer, con buena voluntad, caballero, que me contestó, me atendió muy bien, me dijo, miren, en tanto llegue la orden, yo lo vamos a ver al tiro y si podemos ir día en la tarde. Como a las cinco y media, a las seis de la tarde me llama, me dice, señor, no hay ninguna orden de gasco a nombre de usted. No hay ninguna orden de trabajo a nombre de usted para que vayamos a ver la situación que usted tiene. Entonces, mi reclamo es, ¿por qué juegan con las personas? ¿Por qué nos dan una píldora para calmarnos y no hacen las cosas como lo debieran hacer? Don Jorge, mi situación mía es más complicada porque yo no vivo en la casa prácticamente, vengo cada dos meses, cada tres meses a mi casa. Ya, perfecto. Tenemos el antecedente, Ernesto. ¿Lo tiene? Sí. Ya, don Jorge... Ojalá se podamos ayudar, ¿eh? Sí, ojalá. Y gracias por escucharme. Que esté muy bien, cuídese. Listo, un abrazo. Chao. Chao, chao. Ya, estaba leyendo también que alcaldes no pueden ser reelectos. En la región de Magallanes, Fernando Paredes Mancilla, Ricardo Ritter Rodríguez de Laguna Blanca. Tatiana Vázquez Barrientos de Río Verde, tampoco puede ir a la reelección. Cristina Reginato de Viña, no puede ir a la reelección tampoco. O sea, perdón, Virginia Reginato Bozo, tampoco puede ir a la reelección. Y acá en la región son tres alcaldes, Fernando Paredes, Ricardo Ritter y Tatiana Vázquez, alcaldes que nos pueden ser reelectos nuevamente. ¿Ya? Esos son los datos que nos entrega el antecedente. Claudia Terlínea, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, don Jorge. Hola, cuénteme. Sabes, no, si quiero saber qué pasa con el tema del postnatal, porque no cansé de escuchar el postnatal de emergencia. No, no tengo antecedente. A ver, déjame buscarlo. Estuve leyendo la noticia, ahora todo a vuelta en base a lo que pueden y lo que no pueden. Pero el tema del postnatal no me apareció, fíjate. Estoy buscando la noticia, como te digo, estuve leyendo esta. ¿Cómo se suponía que los honorables no iban a votar allá? No, no tengo antecedente que habrá pasado con eso, Claudia. Pero lo tengo pendiente. Ok. Ya, que te vaya bien. Ya. ¿Qué más? Y ahora sí me voy a WhatsApp porque estaba pendiente de lo que había sido la votación de la Cámara de Diputados con respecto a las reelecciones. Consejo consultivo del Hospital Clínico Magallanes, debido a lo que los útiles de aseo de los pacientes nos están dando abasto. Como consejo estamos recolectando útiles de aseo personales para los pacientes del Hospital Clínico. Comunícate con los miembros del consejo para hacer llegar tu donación. Nicolás Soto, al 856-97597. Y Yamilet Salvador, al 7165-4927. ¿Ya? Útiles de aseo especialmente para la gente del hospital. Juan, esta línea, ¿cómo está? Bueno, yo creo que... Estaba viendo ahí de las canastas que la ayuda que están dando al final la señora estaba reclamando ahí, pero la señora ahí no le está ordenada porque se lo hagan más rico nomás. Nuestro día estábamos callando nosotros para dejar las canastas donde hay un montón de autos nuevos. Pura familia se reparte en buenas canastas. Así que lo difícil es que les llegue. Eso sería por eso. Ya, que te vaya bien, Juan. Gracias. ¿Usted sabe si atienden las plantas de revisión técnica? Sí, están atendiendo. ¿Me podría dar el teléfono en el correo para poder postular a la vivienda del Servio? ¿Lo dijimos nosotros? Sí. A ver. Voy a guardar este documento primero. Bueno, ya, y ahora me voy a la búsqueda de lo que me estaba pidiendo el Servio y la persona. Servio, sí, yo me acuerdo que lo tenía lo del Servio. Tenía lo del Servio. Con nadie, Aguas Magallanes, Poder Judicial, Servio Casta, ya. 29, 29, 2910 el teléfono, nos pueden llamar ahí, dar a conocer sus inquietudes. Es un problema, tenemos la posibilidad de escucharlos y si tenemos la respuesta se la damos también, ¿eh? A ver, dice Juan, ¿sí? Juan, tal línea, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bien, pues, cuénteme. Mire, don Jorge, bueno, yo estoy llamando para acá afuera del kilómetro 36 sur de Agua Fresca. ¿Ya? Ya, mire, yo me estoy viviendo, si alguien tiene una centrífua, porque yo vivo acá en el campo y tengo a mi señora que está enferma, y, bueno, yo tengo que hacer todas las cosas porque ella tiene una enfermedad que no se puede, no puede hacer nada. Entonces, mi situación es medio complicada, como digo, y con este tema, como digo, no se ha habido, yo trabajo independiente, yo trabajo particular, casi no tengo entrada de ningún lado. Entonces, lamentablemente, ha estado sin pega ya desde que se empezó esta famosa pandemia. Claro. Entonces, estoy viendo si algo, puedo, alguien tiene una centrífua para vender o regalar, la necesito porque yo tengo una lavadora para, tengo lavadora para lavar, pero... ¿Te falta secar la ropa? Para secar la ropa, exactamente. Y, como digo, mi señora, ella es enferma y no puede hacer nada. O sea, entonces, igual, como digo, se ve complicada la cosa por acá afuera. Y, por acá, como he escuchado, he escuchado tantos editores, igual, como digo, por acá no ha llegado ninguna ayuda de nada. Como digo, por acá, parece que no existe, puntareja. A ver, Juan, nosotros tenemos una señora que tiene una centrífuga. Ya. Ya, nos vamos a poner en contacto contigo, ¿te parece? Ya, y yo otra, mire, yo también, igual, quiero, como voy a hacer una inquietud, como digo, nosotros vivimos por acá, en la zona rural. Nosotros, bueno, ahora yo no sé qué ha pasado, bueno, yo no tengo contacto con el presidente Junta Vecino, de estos lados. Porque acá habían dos bateas, una que está frente al retén de crevineros, y hay otra batea que está en punta carrera. Y la que está en frente de los crevineros, a nosotros nos queda más cerca para agotar la basura, los residuos de uno que hace de la casa. Entonces, ahora lo cerraron, y ahora uno para ir a agotar la basura, tiene que pegarse el pique hasta el vertedero. Pero, yo lo encuentro, porque como digo, lo cerraron con una tranquera, le pusieron un candado, no pusieron un papel, nada. Porque uno botaba la basura lo que era de un veciliario de la casa, no botar es compro ni nada. Entonces, yo veo raro, porque como digo, uno ahora puede ir a agotar la basura de la casa, tiene que ir a pegar un pique hasta el vertedero, porque como dicen, uno tiene que estar agotando basura en la vía pública. Perfecto, Juan. Eso era mi actitud. No, ponía en contacto contigo, Juan, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Que estés bien, chao. Chao. Ya, ¿qué más? No te voy a decir, don Jorge, ya que no te alcanza a esa señora que te... Ah, ya, no voy a pescar mal a vivir hasta ahora. Ya. Vamos a la unidad móvil con Francisco Díaz. Pancho, te estamos escuchando. Adelante. Así es, Jorge, nos trasladamos del sector norte, Avenida Colón. Estamos en el bandejón central de Avenida Colón, casi llegando a Costanera, donde se encuentra el Liceo Luis Alberto Barrera, sobre todo el gimnáceo, las instalaciones, donde ya podemos observar junto a Juan Carlos Salvador, que varias personas, bastantes personas ya se encuentran realizando la fila para que puedan ingresar a realizar su trámite del permiso de circulación. Podemos observar que desde la entrada del gimnasio está llegando al Hotel Diego Dalmagro. Está dibujado en el suelo, en el piso también, con un color bastante llamativo, me refiero a color amarillo, para que pueda mantener la distancia social. Por eso es que se ve una fila bastante larga. No olvidar, queridos amigos, solamente 150 números son los que se van a entregar el día de hoy, al igual que el día de ayer, y todos los días para realizar este trámite. Si usted tiene que realizar alguna otra pregunta, alguna consulta también, se puede acercar, porque la gente de la municipalidad también está respondiendo las diferentes preguntas. También si usted desea contratar un seguro, también lo puede realizar, y está ayudando a Coaniquem, que eso es fundamental también al momento de contratar un seguro. Si lo puedes observar, Jorge, a esta hora estamos en vivo para Pingüino Multimedia, donde ya la gente se encuentra realizando la fila, 8 de la mañana con 18 minutos, ya en 12 minutos más se tienen que abrir las puertas del gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera, para que comiencen los trámites del permiso de circulación del día de hoy. Paciencia nomás a todos aquellos que tienen que realizar este trámite, al momento de ingresar se les entrega su número, y también va a tener que tomar asiento y va a tener que esperar a que sea llamado. La paciencia ante todo, el respeto, las precauciones que deben tomar para poder realizar este trámite, y después se puede retirar a su casa sin ningún problema. A esta hora nosotros continuamos con nuestra programación, desde el Liceo Luis Alberto Barrera, donde ya en un par de minutos más va a comenzar la segunda jornada para que puedan realizar el trámite de permiso de circulación, Jorge. Muy bien, Panchito, gracias. Ahí vemos la fila, hace 150 números por día, solo que entrega el municipio para poder renovar los permisos de circulación. Gracias. Ahí estábamos con Francisco Díaz desde el sector del Liceo Luis Alberto Barrera. Ya, eso es. ¿Qué más tenemos? Hola, dice, buen día. Hay manos negras en la alcaldía porque estamos todos contratados y la empresa nos está pagando bien. El alcalde quiere que vuelva a la empresa anterior. Tanto poder tiene la empresa al norte, quieren echar a esta empresa que es regional. Y más encima, le quitaron las mejores calles del centro, como que se notó mucho. ¿No cree, dice? ¿Qué más? Qué vergüenza, me haré ladrón entonces. Hoy se entregó el bono COVID-19 en 50.000 pesos a los 22 internos de la cárcel de Punta Arenas a través del asistente social de Gendarmería. Muchas gracias, equipo y el pingüino, dice. Ok. Estaba llamando a Distrito 7 y no contesta nadie. Era para consultar por la canasta familiar que entregan, ya que mandó un correo y mi número de celular y no pasa nada, menos me han llamado. ¿Me puede ayudar, por favor? Uy. Si no le responde en el distrito, la verdad es que otra alternativa o dato no tengo. Pedro Esterlíne, ¿cómo está? Buenos días, Jorgito. Buenos días. Yo tengo un camión que lo tengo sin trabajar ya varios años, más de tres, cuatro años. Entonces, todos los años yo declaraba sin movimiento. Ahora, ¿ese trámite lo puedo hacer yo vía online igual o tiene que ser presencial? Me pillaste. A ver, ¿te puedo dar un correo? ¿Sí? Si fuera tan amable, por favor. Te digo el tiro. Y voy a buscar un lápiz anotario. Pero me parece muy bien esa es la idea. Acá está, a ver. Ya. Te doy el correo. DIR. D-I-R. ¿Ya me dijo? Perdón. D-I-R, como DIR, como dirección. DIR. DIR. Tránsito. Tránsito. Arroba. Arroba. E. Todo minúscula. E. E. Guión medio. Guión medio. Punta Arenas, con doble A. Punta Arenas. Punto CL. Punto CL. Escribe ese correo. Listo, Jorjito. Que te vaya bien. El cámbito por ahí. Ya. Muy amable. Chao, chao. Que estés bien. Que te vaya bien. Chao. Eh. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. A las diez y media tenemos al alcalde de la comuna en contacto con Pingüino Multimedia. Así que ahí podemos aclarar algunas dudas también. Mi reclamo es para ser prestado. Muy mal la atención de parte de alguna cajera. Y no tienen ganas de trabajar que le dejen el lugar a otra persona. Eh. ¿Qué otra cosa? Hola, Jorjito. ¿Qué tal? ¿Cuál estás? Oye, mi viejo, dos cosas. Una. Hasta hace diez minutos que me dejé el vehículo, este, la radio Pingüino FM no se escucha. No se escucha. Y lo otro, que en el mirador de Río Seco, ¿sabes tú que se parece que se estuviesen robando los postes? Porque faltan como cuatro o cinco, que son los focos del mirador. Chao, mi viejo. Buen día. ¿Cuál es el mirador de Río Seco? ¿Cuál es el mirador de Río Seco? ¿Cuál es el mirador de Río Seco? ¿Abajo donde está el estacionamiento, en la costanera? Sí. Ya. Buenos días. ¿A qué hora empiezan a atender Sodema? No tengo idea. Pregúntale en la página web. Ol, ¿usted sabrá el horario del Serviestado? No. ¿Sabe si empezaron a atender los juzgados de policía local? No, todavía no comienzan a atender. Me quería saber hasta cuándo se puede renovar por mi circulación y revisión técnica. Revisión técnica está abierta todos los días. Y el permiso de circulación comenzó a atender abajo en el Liceo Luis Alberto Barrera, en el gimnasio. Tengo una centrífuga para regalarle al señor a ver qué otra cosa más necesita que tenga un buen día. Ya. Voy a anotar el número acá de la centrífuga. Para don Juan, que está ahí en el sector sur. Escuchamos a Diana, ¿cómo está? Hola, buenos días, caballero. Buenos días. Era para... Tengo una inquietud. A ver. Es que yo soy garzona. Y a nosotros los garzones nos tienen olvidados. Me llegó un WhatsApp recién algo de los garzones, sí. Sí, porque yo creo que el alcalde tiene que mirar en la cuestión de que yo, que a todo el mundo le están ayudando y le están colaborando. Y es un rubro que está muy afectado. Ya. Entonces, yo quería ver si van a dar una ayuda o algo, porque pues yo no estoy trabajando. Creo que quieren abrir los restaurantes nuevamente. Ahí, bueno, eso significa que debe ser de a poco, más lento también, pero... Claro. ¿Tú has hecho algún trámite? O que la alcalde abra, no sé. O que mire a ver cómo nos colabora, porque pues yo veo que a todo el mundo le ayudan. Que a una persona, que a otra. Pero nosotros no hemos visto que no nos han colaborado. ¿Tú has postulado alguna ayuda? Sí, he postulado, pero he hecho el proceso y todo. Dicen que no. Ya. Y a mí me toca pagar arrendo, me toca todo sola. Y entonces yo no tengo quien me ayude ni nada. Entonces, para ver si el alcalde... Porque yo veo que desde arriba el gobierno manda ayudas para que nos colaboren. No sé qué hacen con las ayudas, pero es bueno que no nos olviden. Porque somos seres humanos que también necesitamos. Me parece. Hoy día tenemos alcalde a las diez y media, le vamos a preguntar. Ah, sí. Entonces yo siempre veo el programa porque me encanta. Yo siempre madrugó a verlo. Entonces, para ver si lo podemos escuchar a lo que nos dice. Que te vaya muy bien, ojalá podamos ayudar. Muchas gracias. Gracias a ti por llamar. Bueno. ¿Me puede enviar el número de la persona de Agua Fresca? Ah, ya, sí, le voy a enviar el numerito ahí. Tú tenías el numerito de Juan por ahí, que es el... El segundo Juan que llamó. Ya. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya, 29.29.10 el teléfono de Pingüino Radio, para que usted se pueda comunicar con nosotros y dar a conocer esa inquietud que tiene. Si se levantó de maleta alguna persona, no se desquiste conmigo. ¿Ya? No falta que se quiera desquitar conmigo, pero... Como decía mi abuelo, no calentaron largo y virum. Ya, ¿qué más? Si pudiera Panchito darse una vuelta por las parcelas Camino Loica o Jobueno, el camino está en muy mal estado por trabajo que están realizando una empresa en un proyecto alcantarillado en el sector. ¿Qué más? ¿Qué hay de acierto que a los presos reciben bono COVID-19? Sí, 50.000 pesos. Quisiera hacer un alcance a los ambientalistas de alerta Isla Riesgo. Podrán pagarme los consumos, ya que gracias a ellos estoy sin trabajo. Y con esto no tengo ni para cuándo. Ellos se propusieron destruir la minería en la región. Y lo están consiguiendo, siendo que la minería es la energía que mueve al país. Gracias a esta gente que hoy descansan tranquilos en su estancia. Hay miles de personas en la región cesante. ¿Y cuándo yo haría que se reinserte el protocolo minero en la ciudad? Denise Estelina, ¿cómo está? Ah, Edith. Gracias, buenos días. Hola, Edith. Sí. Cuéntenos, Edith. Ay, tampoco me ha dado ayuda a mí. Yo soy viuda, soy sola. Tengo mis hijos que están sin pega. Y el otro día dio ayuda a una señora que tiene el local. Nueva Onda le dio su garota familiar. Ni siquiera venía aquí a ver a los vecinos. ¿En qué sector, Edith? En la calle, en la Fundación Nuevo Horizonte. ¿No le ha llegado ninguna ayuda? Nada. Ya. ¿Qué edad tiene usted, Edith? Es que se puede saber, obviamente. 74 años. ¿74? Sí. Vamos a preguntarle a la alcalda más ratito, a ver si nos responde. Tengo una pensión bajita y con eso yo me la arreglo solita. Edith, ojalá le podamos ayudar. Ya. Ya, que le vaya bien. Chao. Hola, buen día. Volverá la constructora Virisi y sus obras, Natalia Porvenir, ya que esa empresa nos da harto trabajo. Ojalá empezarán pronto. Harta mano de obra, Edith. Buenos días, ¿me puede enviar los datos del servicio técnico del Smart TV? Eso fue antes de ayer, pero acá lo tengo guardado, así que ahí se lo envió. Buen día. ¿Podría decir el número del Servio? Lo tenía por acá, parece. Acá está. Ya, aprovecha y llamar 29, 29 días. Mientras tanto, así le damos la posibilidad de salir al aire y entregar su inquietud. ¿Usted sabrá si la oficina para sacar la TNE estará atendiendo y dónde? A ver, yo lo último que sé, que la oficina en la TNE estaba ahí en calle Croacia, antes de llegar a Chiloé, donde estuvo el registro civil un tiempo, ahí mismo, ¿ya? Pero si está atendiendo, no lo sé. Ahí el tema de las canastas, ojalá pudieran fiscalizar ahí, se ha sabido de hartas personas que tienen, trabajan, la mujer trabaja para el Estado, el marido es militar, que no quiero ir contra nadie, pero son casos que están confirmados. O no hablemos de cargos públicos ni militares, hablemos de personas que tienen dos sueldos en la casa, que están entrando dos sueldos, y aún así no tienen la conciencia, y van y piden canastas, por favor, si ese es el problema. Por eso las canastas no les llegan a la gente más humilde, porque hay gente que es tan avariciosa que teniendo dos sueldos, ¿cierto? No dejan el espacio para las personas que realmente lo necesitan. Y quizás están en calidad hasta el mango, pero es porque tienen un nivel de vida que, oye, por favor, con dos sueldos, si no les alcanzas, ya es problema de ellos. Tienen que analizarse, pero dejen de ser tan avarientos, y déjenle las canastas a la gente que realmente la necesita. Ahí está lo viniendo de nuestros auditores. José Telina, ¿cómo estás, José? Buenos días, Jorge. Buenos días. Dos cositas. ¿Sabes que le quiero hacer una consulta? ¿Las notarías, qué horas abren? O sea, la notaría Silva, por ejemplo, la clave donde tengo que ir. Ah, me dijo, perdón. O sea, claro, un de Silva, la notaría Silva. Ya. ¿A qué hora? A las diez y media. ¿Ah? Diez y media. ¿Diez y media? Sí. Ah, ya. Y la otra consulta, don Jorge, justamente con el país que me robó la opinión igual del caballero que yo lo estaba escuchándolo ahí, de las canastas familiares. Estaba escuchando a la señora de 74 años, que no le llega ninguna ayuda. Me gustaría como estar el señor alcalde hoy día, porque realmente, don Jorge, hay gente que se está aprovechando que realmente no necesita. Yo lo doy gracias a Dios. Si me llegaran a dar alguna oportunidad a mí, yo le diría por el momento que le diría muchas gracias y que se lo entregaran a otra persona que realmente lo necesita. No nos aprovechemos, no nos aprovechemos de la situación, porque hay mucha gente y niños que en este momento yo creo que no tienen nada por el día o por la semana y entonces no seamos tan abusivos. Me parece. Realmente, y que hagan una buena valoración y que lleguen donde tienen que llegar y no se aprovechen la gente, porque yo veo gente que de repente tienen dos vehículos, tres vehículos afuera de la casa y ahí les van a llegar una canasta y ese es un abuso. A mí, la verdad, como ser humano y como humilde, me haría una vergüenza. Yo refiero, no es que lo esté diciendo así, que a uno le sonan las cosas, pero mientras uno pueda sustentarse y pueda generar algo, no se podría abusar de esto. Y eso me gustaría que más rato le pregunte al señor alcalde que se hagan bien las distribuciones a realmente que lo necesita, como ese caballero que vivía afuera que estaba pidiendo una centrífuga. A esa gente hay que llegar, a esa gente hay que darle las ayudas. Muchas gracias, José. Ya, que le vaya bien, José, gracias. Hola, buenos días. Consulta, los alcaldes que no pueden ser reelegidos son en su comuna. Ellos no pueden presentar, ¿se pueden presentar en otra? Me pillo. No tengo ese dato. Buenos días, todavía espero la canasta del Distrito 9, soy vulnerable del 40%. ¿Para qué va a estar el alcalde si no nos representan nada a nosotros los pobres de Punta Arena? Hola, dice, que la gente le dicen lo honorable a los diputados y senadores y estos serán como indica el significado de la palabra adjunto de este. Honorable a la persona que actúa con honradez y por ello es digna del respeto y admiración de los demás, dice. Te parece. Volvemos a la unidad móvil con Panchito Díaz. ¿Dónde está Pancho ahora? Así es, Jorge, nos trasladamos del Iseo Luis Berto Barrera, calle Malantiales, a metros del colegio Charles Darwin, donde hace bastante tiempo permanecen estas obras también, que se obra en construcción, calle cerrada. Esto es lo que une también el sector para poder llegar a Avenida Frey, donde podemos observar que la calle se encuentra prácticamente lista. De hecho, para mí, esta vista, no sé qué piensas tú, no sé qué piensan los televidentes, y este es un acceso principal también para poder llegar a Avenida Frey. También de recordar que todos aquellos que transitan por esta avenida tienen que circular hacia Hornillas y también hacia Ovejeros si usted se dirige hacia Avenida Frey, pero la calle se encuentra prácticamente lista. Podemos observar el sector de la ciclovía también, que se encuentra en perfectas condiciones. También es el llamado a todos aquellos a la precaución, sobre todo porque han pasado algunas colisiones de repente, y se puede observar porque no hay luz, no hay luz en los postes tampoco, donde se encuentran los letreros, donde se señala la precaución y también de obra en construcción. Pero podemos observar que se encuentra prácticamente en un 100% esta vía que une manantiales para poder llegar a Avenida Frey. Solo está prácticamente lista, si pueden observar, yo me encuentro acá, a esta hora de la mañana, estamos en vivo, queridos amigos, y está en perfectas condiciones. Se conversa mucho por la entrega de las calles, conversábamos también con el director del Servio por el tema de las calles también, sobre todo para el sector de Carlos Ibañez y también de la población del Pingüino. Ahora, este tema de esta calle, ¿cuándo va a poder ser entregada para que la gente pueda circular y también se ahorre tiempo para poder llegar hacia sus hogares o hacia algún destino para evitar también la vuelta? Porque recordar que calle Hornillas solamente se dirige hacia Avenida Bulnes, solamente sube calle Ovejero, o sea, es bastante la distancia que debe recorrer el chofer en este caso para poder circular y volver nuevamente a calle Manantiales para poder llegar a Avenida Frey. Es lo que usé a esta hora, Jorge, cuando son exactamente las 8 con 36 minutos, desde Manantiales a pasos, a metros del Colegio Charles Darwin, nosotros estamos, continuamos en terreno junto a Juan Carlos Salvador. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ahí estábamos de calle Manantiales, ya está listailor, como dicen por ahí, ¿no? Ya está eso, ya está casi, yo creo que un tiempo más lo van a entregar ya. Qué raro subirme a mi auto y no escucharme en FM, así que lo hice, escucharlo por internet, yo no me quedo sin mi radio, ven, bueno, saludos, dice, son tres radios regionales que están enseñando en el piso. Ya explicamos el por qué estamos en el piso. Soy más las 9. Ya, gracias. ¿Qué más? Hola, día, don Jorge, ¿sabe? En Tacopa, todo lo que es la locomoción colectiva, taxi o colectivo, están, ahí se puede pagar el premio de circulación. Ayer yo lo hice sumamente rápido, atienden de 4 a 7 de la tarde. ¿A dónde? De 4 a 7 de la tarde, así que es como tratar de ir a pagar el premio de circulación. A ver, de nuevo. Don Jorge, ¿sabe? En Tacopa, todo lo que es la locomoción colectiva, taxi o colectivo, están, ahí se puede pagar el premio de circulación. Ah, mira, en Tacopa se puede pagar el premio de circulación, me está diciendo la auditora acá, de 4 a 7 de la tarde. Fidel Estalínea, ¿cómo está? Bueno, don Jorge, buenos días. Buenos días. Para lo siguiente, ustedes tienen acceso a hablar casi directamente con el intendente o el que en general, ¿por qué no le comentan que los toques de IKEA para el lado sur, yo vivo acá para el lado sur, las carreras, he escuchado que para el lado norte pasa lo mismo, para la Lorca, no se ven para la truja, no se ven nada, nada. Oiga... Entonces, si usted realmente tiene acceso, le puede preguntar al general ahí. Está equivocado usted, no tenemos ningún acceso al intendente ni al general. ¿Y para esas reuniones de prensa hay que... No, ya no hay. Hacen los puntos de prensa, pero sin periodistas ahí. Y nosotros enviamos las preguntas por WhatsApp y tampoco las hacen, entonces... Ya, bueno, está bien, no llegamos entonces. Y lo otro, don Jorge, por favor, que es más o menos parecido al tema, cuando tengan acceso a conversar con el Ceremia Transporte, pregúntenle quién va a pasar con los buses nuevos, ¿se acuerda que hayan prometido 20 buses nuevos? Le preguntamos al Ceremia. Le preguntó. Dejo que nos iba a referir al tema. Ya, que le vaya bien. Pregúntele al alcalde por qué quiere de vuelta a la empresa del Norte a cobrar los estacionamientos tanto poder tiene ese empresario del Norte o es porque tiene una hidroeléctrica en Natalia. Esto es todo un tema político. Gracias, buen día. Perdón, ¿todavía hay plazo para recesión técnica y permiso de curación? Sí, pues. Los semáforos calle Nogueira con el Razor y Balmacea están fuera de servicio por una falla de línea subterránea. Gracias. Gracias a usted por el dato. Buenos días. Cuando tenga lista la científica del Caballero de Agua Fresca, nosotros se lo trasladamos. Nos envías el número del celular. Que tenga un lindo día. Buena. Traslado. Mira qué buena. Traslado. Voy a anotar el número acá. Para poder ayudar a esta persona allá en Agua Fresca. Esa es la idea, pues sumar y no restar. Claro. Que tenga buen día, me dicen. Alcanzamos uno o dos llamaditos más todavía. Apúrese, vamos. Quisiera saber para qué sirve el puesto de gobernador porque nunca se ve. Estamos sin FM, justamente. ¿Jodido el senador Carlos Bianchi entonces? ¿No va a poder postular a la reelección como senador? Debe estar de tragedia. ¿Había escuchado que esto afecta a alcaldes y concejales también? Entiendo que sí. Alcalde y concejales también. Es más, en la región de Magallanes no pueden ser reelegidos. Tenemos Fernando Paredes, por Puerto Natales. Ricardo Ritter, por Laguna Blanca. Aunque Ricardo Ritter dijo que este era su último periodo. Y Tatiana Vázquez, de Río Verde. Yo lo voy a ayudar y lo necesito... Yo lo voy a ayudar y lo que necesito es don Juan. Me dice, ah, ok, muy bien, muchas gracias. No se escucha la radio FM, una consulta. ¿El home center vende pintura para techo? Debe ser, pues, una ferretería. Sodima abre las nueve. Ok, gracias por el dato. ¿Ya es mi mensaje, dice? ¿Me dijo? Iris está en línea. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. En camita, pero recuperándome. Qué bueno. ¿Qué le pasó? Ah, yo tengo un cuento de marzo del año pasado. ¿Un año ya? ¿Más de un año? Sí, más de un año. Fui al hospital para acceder a una prótesis de rodillas, pero hasta el momento... Ah, por eso, claro. No ha pasado nada. Pero se puede desplazar algo, ¿no? Sí, con el burrito. Ah, ok, ya. Pero pasa más en cama. Pero bueno, tengo la esperanza que me voy a recuperar. Eso es bueno. Mire, mi consulta era la siguiente. Yo quiero saber si es verdad que el adulto mayor está exento de pago de contribuciones. Porque he escuchado comentarios por ahí de que está pasando... O sea, sería estupendo eso porque así como están los sueldos... En el caso nuestro, las contribuciones llegan casi a los 50.000 pesos, entonces es bastante. Vamos a preguntar. Ya, por favor. Porque yo me recuerdo que algo me dijeron respecto de eso, pero la mente es frágil y uno se olvida. Ah, por supuesto. Entonces voy a averiguar nuevamente. Ya, pues. Ya, pues. A cuidarse nomás, pues. Ya, muchas gracias. Gracias a usted que esté bien. Felicidades por el programa. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Ya, chao. Chao. Lo que pasa, Jorge, que es una camarilla tremenda y eso cuando reparten las canastas familias en el campo. Bueno, este es peligroso porque ayer dijo lo de la UDI. Hola, buenos días. ¿Me podría dar el número para la renovación de medicamentos del hospital? Pero por supuesto, no es problema. Le damos el número. Le damos el número. ¿Ah, está? Farmacia, hospital. Acá está. Para el que pueda llamar ahí y contactarse con la farmacia. Ojalá que le conteste. ¿Ya? Último llamado. Escuchamos a... Alicia. ¿Cómo está? Bien, gracias a usted. Bien. Cuénteme. Mire, quería dar un... Queremos hacer una hollita común con mi hermano. Sí. En la loteo del mar. Para el día sábado. Será la misma que pasé ayer o no? Sí, sí. Ah, ya. Olla común. Yo vi en la de Australia. Y yo vi en la loteo del mar. Sábado a partir de las... Dos y media. Doce y treinta. Y la dirección es... Mar de... Azó. Azó, pero no me sé el número. Solo sé que es ese... Azó, pero no me sé el número de la casa. Ya, sí, sí. A mí me lo envió su hermano. Sí. Ahora no me acuerdo dónde lo dejé, pero a ver. No me sé el número de la casa. Pero yo lo tengo guardado. Yo lo voy a buscar. Para que alguna persona que... Que necesite. Que lleven su ollita para que le den comida, ¿no? Exactamente. Me parece muy bien, pues. Ya tenemos todo planificado. Y eso se le agradece, pero de corazón ahí a todos los que va a ayudar. Para alguna persona de tercera edad que algo... Igual que alguna persona que conozca, que pueda ir a buscarle... O el almuerzo. Último, claro. Un vecino que vaya ahí le ayude a esas personas a ir a buscar un poquito de comida. ¿Tienen el menú ya, no? Sí, vamos a hacer por ahora práctico más rápido. Sideo. Ya, tallarine. Tallarine. Eso. Y nos va bien. Con buen tuco. ¿Perdón? Con buen tuco. Bueno, buen tuco me queda, pero de pelo los tucos. ¿Ah, sí? Sí. Ya, Valicia, qué bueno. Ojalá que puedan seguir con esto igual, ¿eh? Sí, yo por lo menos ya tenemos... Pedimos ayuda a los familiares y por ahí sí que ya nos fue bien. Bueno. Tenemos todo organizado. Si nos va bien, vamos a seguir con algo más. Y cualquier cosita nos llama. Bueno, gracias. Que le vaya bien. Igual a usted. Gracias. Chao. Mira qué buena este ejemplo, ¿ah? Dos hermanos se unieron, hagamos una olla común para ayudar a la gente. Démosle, ya, listo. Conseguimos con los familiares por ahí, los ingredientes, todo, tamo. Buenísima. Buenos días, buenos días, buenos días, Radio Pico. Consulta. Quisiera saber si el SEC atiende y a qué horario. Gracias. A ver, yo sé que el SEC está atendiendo. Han recibido muchos reclamos respecto de lo que es el tema del gas y el agua. O sea, el gas y la luz. Pero no sé en qué horario. A ver si alguien tiene la información del dato de en qué horario está atendiendo el SEC. Ya, sería bueno que nos entreguen el datito. A ver. Dice. Respecto al Ministro de Desarrollo Social y la Familia, Sebastián Sichel, señaló que desde abril todos los adultos mayores que tengan ingresos inferiores a 653 mil pesos y avalúos fiscales de casa que valgan menos de 128 millones van a recibir la notificación de que están exentos del pago de contribuciones. Para esta modernización beneficia también a la clase media a través del régimen PRO-PYME que funciona con un incentivo al emprendimiento mejorando los beneficios actuales para las PYME simplificando el cumplimiento tributario. Para la clase media este es un proceso de simplificación donde se hace más fácil tributar a trabajadores y PYME. Factor importante considerando el 97% de las empresas son entre micro y pequeñas empresas. Ya, entonces la señora que estaba preguntando por las contribuciones, la señora Iris. Si usted es adulta mayor y gana menos de 653 mil pesos y el avalúo vale menos de 128 millones está exenta de las contribuciones. Ya. Ese es el dato. Y se le agradece también a quien nos envió el datito. Tengo una amiga separada con un hijo y quedó sin trabajo en el tema del COVID-19 y si fuera poco la dueña de la casa donde arrienda le está pidiendo la casa por no pagar dos meses de arriendo. Porque la gente no se... ¿Por qué la gente no se mueve la mano en el corazón y rebaja el arriendo o perdona un par de meses? Complicado. Horario del SEC de 10 a 13. Ok. Muchas gracias. De 10 a 13 atiende el SEC. Muy amable. Buenos días que tengo un bendecido día que le consulta a un alcalde que controlen bien el tema de la ficha social porque eso es una vergüenza. ¿Sin FM? Sí, estamos sin FM nuevamente. Y sin 4 y sin 4.1 igual. Hola, ayer fui a una afectada que no pudo viajar y siendo la tercera vez que me cancelan mi vuelo. Además, muchas personas que pasaron hasta sus perros y se fueron. No quiero decir que privilegiaron a alguna persona, pero queda la duda. Igual para los niños la olla común. ¿Cuál es esta? ¿Otra olla común? Ah, no, dice. No, 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 no. Esto es para una campaña para los perritos. Mantas, cobertores, camas, frazadas, capas, vitamina y casita para los peluditos. Para que pasen un buen invierno. Ah, mira. Y yo les pago las contribuciones, ¿verdad? A mis papás les pasó. Yo les voy a pagar a través de la página de tesorería y ahí sale exento. Y de mi casa solo se paga la segunda cuota. Y la primera se respactó en las demás cuotas. Es decir, igual se paga, pero dividía en las cuotas restantes. Ah, mira qué bueno. ¿Qué más? Buenos días, don Jorge. Que tenga muy buen día. Ya que usted hizo mención a que el señor Randolich se va a acercar ahí a los estudios de Pingüino Radio. Sería muy bueno hacerle la consulta. Yo sé que todo el mundo necesita de una u otra manera una ayuda en estos momentos. Todo el mundo necesita algo. La gente como yo y muchos más necesitamos un poco de ayuda en este tema. Yo, mire, le he escrito, he ido a la municipalidad, he puesto mail, he llamado, he hecho señales de humo para ver si puedo hacer el tema de mi licencia de conducir para optar a otro trabajo. Yo le escribí a todo el mundo, he hecho todo lo posible para hacer este trámite necesario. Tengo una niña con discapacidad. Yo no pido nada gratis, ni saltarme nada. Quiero hacer todo completamente como todo el mundo lo hace. Y no he tenido ninguna respuesta. Como te digo, ninguna respuesta de nadie. Y me he perdido dos trabajos importantísimos. Para camión. Y no se nos hacen las cosas fáciles a nosotros, que ya llevamos años y en este cuento. Entonces, ojalá pueda usted preguntarle al señor alcalde qué pasa con eso. Ya, vamos a preguntarle. No es presencial en todo caso, por teléfono. Pero tenemos la posibilidad de preguntarle. Como ven, Antonio Vitor, la canasta se la están afanando gentecita con buena situación económica y lo puedo asegurar. Saludos, buenas jornadas. ¿Qué opinan que pase esto? De verdad. Es posible que cuando entrevisten al alcalde le puedan preguntar por qué no quiere ayudar a los transportistas escolares. Sé por buena fuente que solo depende de él para entregar canastas. Estaremos escuchando su respuesta. Yo estoy anotando acá. Estoy anotando acá todo lo que están preguntando ustedes. ¿Qué más? Buenos días. Consulta. ¿Se pueden cortar los suministros básicos en estado de catástrofe? No, no se puede. Perdón. ¿Revisión y técnicas de Aviso no está entregando horas por internet? Ah, puede ser. Puede ser. Porque de repente algunos no llegan. Fue una aplicación que me dieron un día. Nosotros te envían por internet y al final la hora se pierde. Bueno, Corjito. Oye, ahora que hablaron de lo aseo, qué sé yo. ¿Tú sabes cómo está la condición del aseo domiciliario acá en Punta Arenas? Sí, ahora estar exento de pagos o se puede hacer, está haciendo y por internet o presencial. Veja. Buena pregunta igual. Igual se lo va a preguntar al alcalde, ¿ah? ¿Qué más? Buenos días. ¿Los personajes se pueden tirar a otra comuna candidatial para ser alcalde, concejal o senador o diputado? ¿Pueden postular a otro lado? Esa pregunta igual me la hicieron delante, fíjate. Y me quedó la duda. No sé si se pueden presentar en otra comuna. Consulta, ¿venderán pan en la manadería? No, no lo sé. De verdad que no lo sé. Quisiera saber si está funcionando el Banco Estado del Barrio 18. Entiendo que sí. ¿El concejal no podría ser reelecto en Punta Arenas? ¿Checho Aguilante? Entiendo que no, no se pueden postular. ¿El tío Soberanía también pierde entonces ya que es asesor de Bianchi? No lo sé. Es posible que den respuesta al WhatsApp anterior, dice, las plantas de revisión técnica, ya que si no se tiene este certificado no se puede renovar el permiso de circulación. Las plantas de revisión técnica están atendiendo. Tiene que ir con su vehículo y está. Hola, buen día. Consulta, ¿por qué la municipalidad pintó de amarillo la orilla de la acera, por ejemplo, al lado izquierdo de la calle Fañano, completa? Eso no permite, ya que al estacionar ningún vehículo, limitando tremendamente los espacios para ello. ¿Será para que tengan más entrada a través de multas? Buenos días. ¿Sabes si venden seguro obligatorio en el ciudadano de Alberto Barrera? Sí, está Juaniquén vendiendo el seguro. ¿Será verdad de esto, me dicen acá? ¿Qué es lo que es? Hoy se entregó el bono COVID de 50.000 pesos a 92 internos de la cárcel. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Capaz que entregan otras canastas familiar. Aparece el intendente y le hacen las preguntas como les gusta la pantalla, creyendo haber sido parte de las canastas. Hola, buenos días. Me sumo al comentario de los dos caballeros. Mi nombre es José. Me llegó el bono de 50.000 pesos, pero no lo acepté porque hay personas que lo necesitan más. Yo creo que el sistema y las entregas injustas de canastas están rotundamente equivocadas. Yo digo porque soy un pequeño empresario desocupado. Gracias, que tengan buen día. Señora, en los números de los distritos mejor no llamar. Esa gente que atiende los celulares está en su casa. No le importa nada la necesidad de la gente. Señor alcalde, salga a los barrios donde realmente hay pobreza, necesidad, contagiarse con el virus de los pobres. No es lo mismo que el virus de los ricos. Que Pancho vaya a Pedro Borja y Fañano a ver cómo avanza la obra. Para que lleguen las canastas hay que solicitarles. La gente que ayude a personas mayores a hacer los trámites. ¿Qué más? Hola, buen día. Sería un gran aporte que las juntas vecinales hagan una pega de informar de los vecinos en situación difícil. Son los más indicados de conocer, más cercana la necesidad de cada uno. ¿La notaría atiende? ¿Trincados? Sí, sí están atendiendo. Lo que pasa es que están por horarios. Entiendo que se están turnando las notarías y que hay que tener precaución respecto a eso o tener los antecedentes. Yo sé que Silva empieza día y media, pero las otras no tengo antecedentes. Me va a perdonar, pero me parece inaudito que a los reos se les esté dando bono COVID. Yo que hasta el día de hoy he tenido una vida sin problema de la justicia y por circunstancia de la vida, me he llevado a ser trabajador independiente, informal, como me llaman, y vive el día a día. Encuentro injusto esto del bono COVID a los reos. Yo hasta el cansancio he insistido con la ficha social y hasta ahora ningún beneficio, al parecer, en este país hay que ser delincuente para tener beneficio. Estamos mal, gracias, don Jorge, por dar tribuna a la opinión pública. ¿No ha reído FM? No, no estamos con FM, lamentablemente. El problema que está pasando con las canastas es que no existe un mapeo con las necesidades de la gente. Se tendría que hacer un catastro en terreno. Desde el escritorio no se ve cuál es la necesidad real de la gente. Estamos casi, ¿ah? Hola, buenos días. Si alguien sabrá, si hay algún número de teléfono, el técnico representante de Sony que vive en Río Seco. No, no lo tengo yo. No tengo el número del representante de Sony. Fuimos mucho en Punta Arenas los que encalillamos con Johnson en Calle Boria. El problema empezó cuando se fueron de Punta Arenas y no había dónde pagar ni consultar saldo. Me llegó un correo y me mandaron ante el segundo juzgado de letra. Con todo lo que estamos viviendo y me obligaron a pagar o repactar. Es un abuso, dice acá. Ya. ¿Cuánto WhatsApp pendiente? 31 por este lado. 31 por este lado. Por este lado tenemos dos más. Que mira cuánta gente de verdad necesita ayuda y otros se aprovecharon de la situación, dice acá. Si el adulto mayor está exento de pago en este periodo. Ah, ya. 31 por este lado está pendiente. Gracias por los llamados, gracias por los WhatsApp, gracias por todo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Entregamos el auditorio en Pingüino Radio. Julio Patricio Rivera Arenas. Berlina Isidora Araya Dinamarca. Ana María Ramírez Díaz. Todo que paz descansa. Transmite Pingüino Multimedia. Ya en lo último hay una campaña que está haciendo el Radiotaxi Milodón, la agrupación Amigos Patagónicos y el Suite Club Punta Arena. Están haciendo recolección de alimentos no perecibles, artículos de aseo, leña, agua, pañales, confort, cloro, detergente, lavalosa, una buena posibilidad. Hay un número fijo, 26, 28, 4, 3. Y si no busquen Radiotaxi Milodón, ahí están los números, pueden contactarse con ellos también. Una buena campaña, darles una ayuda igual. Gracias, nos reencontramos a las 13 horas, ya vienen los matinales. Que estén bien, buenos días. Pingüino Multimedia. Único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10, en Puerto Natales. Canal 62, en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpinguino.com. Con el auspicio de... Ahora el vitrineo.